Última nota de este programa de Simplemente Corrientes para escuchar al Máster Jorge de Marchi. Intenso fin de semana a puro taekwondo, fortaleciendo lazos, vínculos de amistad, países, instituciones, Brasil, Paraguay, Paraguay, Brasil. Arrancamos en Asunción con un curso de capacitación técnica. Había gente de otras artes marciales que no eran del taekwondo ITF, que es el estilo que nosotros hacemos, que también participaron. Después una reunión con todos los líderes de ahí, con vista a nuestra Copa del Mundo de Agosto. Y de ahí inmediatamente a Ciudad del Este, al otro día. Y después Fosdo Iguazú, que está ahí enfrente de la triple frontera, Brasil. Intenso trabajo de todo tipo. ¿Cómo marchan los preparativos para el Mundial? Muy bien, bueno, esto era importante estar allá en el escenario propio. En el Costa Cabalcante, que es un estadio municipal en Fosdo Iguazú. Un estadio muy grande, muy amplio, con todas las instalaciones que se necesitan para la Copa del Mundo. Nos reunimos con el director de deporte del mismo estadio, con las autoridades de ahí. Nos brindaron todo el apoyo como siempre. Bueno, fuimos a ver hotelerías, posadas, albergues, lugares de comida. La verdad que Fosdo Iguazú es un lugar increíble. Es una ciudad muy turística, está muy preparada para el turismo. Lugares muy accesibles para comer con buena comida, buen costo, igual que los alojamientos. Avenidas amplias, buenos estacionamientos, museos. Está la represa de Taipú también, las cataratas. O sea, es un lugar increíble donde vamos a hacer un Mundial increíble en agosto. Indudablemente fue un fin de semana internacional. Sí, 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 trabajamos mucho con Taekwondo. Me tocó dictar tres cursos de capacitación técnica. Presidí mesas de examinadoras. Vendieron muchos alumnos para cinturones negros. Fortalecimos vínculos con la gente de Brasil y Paraguay. Había gente de San Pablo también. La verdad que fue una semana muy fructífera para nuestra organización, para nuestro Taekwondo, en búsqueda de que se fortalezca Sudamérica. La verdad que fue una semana muy fructífera para nuestra organización,